Música 37 años de Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Un clásico, le dicen, un clásico de la Ciudad de México Música Es un momento importante para la Ciudad de México Porque se reúnen editores, escritores, académicos, intelectuales En la feria más importante y más antigua del país Un amigo decía, ¿para qué voy a ir a una feria? Si solo voy a encontrar lo que puedo encontrar en el Sanborns de la esquina de casa Y un poco es eso, la idea también me parece Que podría apuntar a encontrar editoriales más raras Temas más específicos Editoriales que a lo mejor no son tan conocidas Porque todavía son pequeños esfuerzos Que a lo mejor recién tienen 5, 10, 20, 30 títulos publicados Mucha gente que le gustan los libros, que le gusta leer Pues es una parada obligada Porque encuentran cosas que andan buscando Libros extraños, libros raros O libros nuevos Que aquí se encuentran En toda la feria, ¿no? Que es tan extenso Una de las cosas que la gente refiere como divertido de minería Es que en sus pasillos se puede encontrar autores muy importantes También les encanta de minería perderse Esto es como un gran laberinto De un pasillo, escaleras, patios Donde vas encontrando libros y distintas ofertas Y eso es lo divertido Que te vas perdiendo Entras a un salón, hay una actividad con un autor interesante Sales y vas a otro Cada 45 minutos hay una actividad Desde las 11 de la mañana que abrimos De lunes a viernes hasta las 9 Y sábados y domingos que abrimos a las 10 Y cerramos a las 9 Esta feria tiene mucho prestigio Porque viene todo el estudiantado Vienen los maestros Y encuentran exactamente lo que andan buscando No es una feria nada más de puro bestseller Es muy poco probable que no encuentres lo que te interese A pesar de que tiene un costo en la entrada Si asisten porque si encuentran lo que buscan El lema de la feria me gusta Más libros, más libres Y precisamente creo que la literatura nos hace Diferentes personas Y si yo creo que nos hace más libres ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.